Bueno Enrique, ¿cómo viste este lanzamiento ya con el comienzo del carnaval? Que lo vi bien y se hicieron saber varias cosas que hay para el carnaval, que es interesante porque muchas cosas que faltaban, por ejemplo, iluminación, lo principal que faltaba era la locomoción, y en el teatro, ahora las etapas van a terminar más temprano, van a ser durmiendo conjuntos, y va a estar todo bien, espero, que va a ser un gran carnaval. Y aparte la cobertura con la española, o sea, hay compañeros con mucho trabajo. Hay cobertura para todo, están cubiertos los carnavaleros, están cubiertos en el carnaval, cubiertos en los ensayos, es un gran adelanto. Hoy el abrazo con Pinochet, imagino que fue una cosa linda también, ya reparada la relación, creo que eso fue esta otra cosa. Sí, ¿cómo no? Todas cosas, todas cosas productivas. Sin duda. Bueno, como hombre de AICPU, imagino que también lo que ha sido la escuela de carnaval es algo que a usted lo pone muy feliz. Sí, es un gol, la escuela es un gol, va a tener unos cambios, pero va a seguir actuando. Hoy en día, como hombre de AICPU, ¿qué es lo que me gustaría soñar que se pueda cumplir? Lo que se pueda cumplir es que tengamos un teatro verano para nosotros, y para todos los carnavaleros. Que la intendencia del teatro verano lo mantiene, y no les interesa que otro lo tenga mejor. Pero vamos a ver si compramos su terreno y hacemos un teatro a nosotros. Bueno, Gachite, a disfrutar del carnaval como siempre, y estamos a la orden para todo el ejercicio. Y estamos siempre. Río. Gracias siempre.